Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Muda Carrera con el Real Madrid Entramos hoy al mercado de invierno y eso implica salidas Varias salidas de jugadores que tenemos en el equipo que han recibido ofertas durante este tiempo Y que van a salir en el día de hoy Va a ser lo primero que veamos ¿Quiénes salen? ¿Quiénes se van? ¿Se van jugadores importantes? Pues oye, sí Algunos que es suplente se van Por ejemplo Moreira Moreira se va, se va Lino Ramírez Se va Barrera, se va Insua, se va Enriksen, se va Legrand Este traspasado Se va Fernando Mancilla Y se va Johansen, ¿vale? A ver, de aquí, ojo que hay dos jugadores que son suplentes a día de hoy Que son Moreira y Mancilla Esto deja muy cosas en la plantilla Que ahora vamos a ir viendo como rellenamos Pero bueno, lo primero de todo es que estos se van cedidos todos menos Legrand traspasado Es decir, vamos a seguir teniendo 47 jugadores en plantilla Y quizás es momento de subir algunos del filial Por ejemplo, a Miquel Álvarez Esos huecos que van a quedar con los jugadores que se van Por ejemplo, lo puede ocupar un Miquel Álvarez que va a subir ya al primer equipo ¿Para qué vamos a esperarlo? Subimos ya al primer equipo a Miquel Álvarez También podríamos subir perfectamente a Vicente Presa En este caso para venderlo Tiene 72 de media Este tío está para subirlo y venderlo Y después estos dos, Enrique Ayala Lo voy a subir seguro Y Diego Cruz, es verdad que no tiene el potencial definido Pero mira, ya lo voy a subir Nos quedamos con 52 jugadores en plantilla Contando el que va a salir ahora, 51 Y estos que acabo de fichar Pues vamos a ir viendo Mira, Miquel Álvarez Toda una joven promesa Está bastante bien Está bastante bien No tengo esto preparado No tengo esto preparado Un segundo, un segundo, un segundo Vale Miquel Álvarez, chicos Miquel Álvarez Tiene toda una joven promesa Tenemos a Vicente Presa Que no va a llegar ni siquiera a 80 Pero bueno, tiene ya 72 de media Este está A ver, este no va a llegar mucho Pero yo creo que lo vamos a poder vender Más fácilmente que otros jugadores Tenemos a Enrique Ayala de Muestra Gran Potencial Y también a Diego Cruz Así que tío Estos son los jugadores Que acabamos de subir del filial Y bueno, pues Oye, oportunidades para ellos Habrá Espero que haya en forma de cesión Porque aquí en el equipo Poca oportunidad, sinceramente Creo que va a haber Vamos a ponerlo ya cedible 67 de media Este si no sale cedido Miquel Álvarez Probablemente tenga minutos Porque sale Mansilla Sale Moreira Y van a quedar huecos Y ahí, pues bueno Puede ser que tenga minutos Miquel Álvarez Vamos a avanzar Entramos al mercado de invierno Y ahora vamos a ver Todas esas salidas La mayoría cedidos La mayoría cedidos Y ojo, más ofertas de traspaso Me gusta Vale, Vicente Presa Que se va a ir Y vosotros Que espero que os vayáis La verdad Espero por vuestro bien Espero que os vayáis Hay oferta por Eden Roques Eden Roques No se va a ir No, no se va a ir No se va a ir Han salido ya varios A ver No, no se va a ir No sé Si me vienes con 100 millones de euros A lo mejor sí A ver, ¿cuánto dice ahí? Ahí dice hasta 69, 800 Yo que sé, a ver Si me vienes con 80 millones de euros Pues igual si te vas Hay cosas que no se pueden rechazar Si me vienes con 80 millones de euros Igual sí se va Raúl Bastos Pues lo mismo Hay cosas que no se pueden rechazar Hay cosas que no se pueden rechazar Entonces Tú a mí me vienes con 50 millones Por Raúl Bastos Y Raúl Bastos Que no ha tenido un grandísimo progreso Y tal Vale, se puede ir A ver, ¿quién es el del Pauleta? Ah, no sé Este lo encontré así de casualidad Medio centro defensivo portugués Que está jugando en el Leicester Ríen de algún medio centro defensivo portugués No sé quién William Carvalho quizás No sé Me he tirado un dripper O Danilo Pereira O no sé Algunos de estos Bueno Hemos entrado ya al mercado de invierno Chicos Nos queda una jornada Para acabar la primera vuelta Y es contra el Athletic Club Que está en descenso ¿Cómo? ¿Cómo? Hostias Están bastante mal, ¿eh? ¿Jugamos y le ganamos o qué? ¿Jugamos y los terminamos de hundir? Tendría gracia, ¿eh? Tendría gracia ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Pues si queréis acabar con esta mala racha No sé de qué mala racha me hablas No sé de qué me hablas No sé de qué me hablas Bueno, antes del partido vamos a ver Cómo ajustaríamos un once suplente Porque la verdad que no lo sé Vamos a ver eso antes de De entrar al partido Venga, sí, sí Todos muy felices Todos muy contentos Venga, venga, venga Va, quítame esto Y ¿Quiénes han quedado en plantilla? ¿Cómo podríamos formar un once suplente? Pues hombre, con Hendrix y con MAP no va a ser Eso seguro Es con Cárdenas Por ejemplo Por ejemplo Y teniendo en cuenta valoraciones Pues sí, sería con Cárdenas Y después por valoraciones Vicente Presa lo tenemos en 72 Ángel Cano lo tenemos en 72 Son los mejores Son los mejores Es verdad que después Miquel Álvarez Tiene potencial Y los otros no Claro, esto ayuda, ¿no? Podría ser algo así Podría ser algo así Podría ser algo así Con Miquel Álvarez Y con Cárdenas Entrando más En la rotación Podría ser algo así Bien Vamos al partido del Athletic Club Lo jugamos Es que sabéis qué pasa Pasa una cosa Es que creo que no me va a dar tiempo Es que creo que no me va a dar tiempo Os lo digo de verdad, ¿eh? Creo que no me va a dar tiempo Porque he empezado a grabar esto Un poco antes de iniciar directo De Regents Temporada 4 Voy a jugarlo Voy a jugarlo No sé cómo voy a ir de tiempo Creo que voy a ir regular de tiempo Pero vamos a jugarlo Bien Cambios para el partido Si podríamos hacer rotaciones Sí, bueno Rotaciones Venga, tampoco vamos a rotar aquí A todo el equipo, creo Pero Pero sí que podríamos quitar unos cuantos Dar entrada a otros Y bueno Pues a ver qué tal Qué tal va, ¿no? Minutos para Cubo Minutos para Para Roques arriba Para Rodrigo Goez Sí, venga Yo creo que Bueno, hemos movido un poquito el equipo Un poquito de movimiento en el equipo Chicos Juguemos contra el Athletic Club En el Bernabéu Y Un partido de expreses Un partido de expreses Porque no vamos con mucho tiempo Aquí estamos ya, chicos Es el estadio Santiago de nuevo Para ver este Real Madrid Athletic Club Jugamos en leyenda Con bastantes suplentes Contra un Athletic Que está en descenso Y al que Pues vamos a hundir un poquito más Qué buena contra Está Qué buena contra De izquierda a derecha Falló Rodrigo Sigue Sigue la jugada Y marca Cubo Vámonos Buena jugada Que habíamos hecho De primeras Rodrigo ha fallado Delante del portero del Athletic Pero la jugada Ha seguido Ha recuperado Vinicius Y ha acabado Cubo Marcando el primero Qué balón de Rodrigo Para Cubo Vinicius Que la espera Y lo van a sacar Lo han sacado Lo han sacado Qué bien Uy, qué parada He hecho Estamos ya fuera de tiempo Pero ha estado a punto De marcar De marcar Federico Al verde Vamos a ver No he puesto un buen centro No he puesto un buen centro Pero espera Militao Espera Militao Rechace ahora Vinicius Tampoco Sigue Sigue No, ya lo van a sacar Al Atleti Pero vamos a ir 1-0 Al descanso Chicos No está siendo Mi mejor partido La verdad que Me falta terminar bien Las jugadas Pero es que Somos Somos bastante mejores Somos bastante mejores Vamos a ganar Vamos a ganar esto ¡Ay! ¡Ah! Que tiro más flojo ¡Vamos! ¡Qué buena contra Hemos hecho aquí! Rodrigo desde la derecha Ese centro Con la combita Para Roque Es 2-0 ¡Qué bien cubo! ¡No me lo creo Rodrigo Lo que ha tirado fuera! ¡Mira, mira, mira! El oficio Se viene abajo ¡Uy! ¡Qué dejada! ¡Qué dejada de Roque! Esas dejaditas La verdad Ya no solo con Roque Me encanta hacerlas Con los delanteros Me encanta hacer esas dejadas Para que viene de segunda línea Y aquí chicas Pues nada Pues el tercero Valverde Ha sacado ahí el dato 10 goles en 16 partidos de liga Federico Valverde Increíble Bueno 3-0 Hemos ganado al Atleti Club Podría haber sido varios más Si yo hubiese Estado un poquito más acertado Pero bueno A ver Que le hemos metido a 3 ¿Sabes? Tampoco nos vamos a quejar De meterle aquí 3 ahora Al Atleti Me ha faltado eso sí Poner Otros suplentes en el banquillo Para sacarlos Solo he sacado Casemiro Porque he dicho A ver No voy a sacar aquí ahora A Mbappé Ni a Mbappé Ni a Hollande Ni a Hendricks Ni a ninguno de estos En un partido que estamos ganando 2-0 Dios mío Bueno He sacado a Casemiro Y ya está ¿Crees que lograréis prolongar la racha? Pues sí tío Acabamos de terminar la primera vuelta No sé con cuántos puntos Ahora lo miraremos Pero yo creo que la puntuación Debe ser alta No sé si la más alta Que hayamos conseguido en la serie Pero Pero es una puntuación alta Seguro Vamos a verlo Vaya ¿Cuántos han sido? 51 puntos Claro Es que es puntuación De sumar 100 Es puntuación De sumar 100 Veremos si se da o no Pero tiene Buena pinta Vale ¿Qué vamos a hacer? Primero el filial Vamos a reactivar el filial ¿Dónde lo mandamos? Vamos a mandarlo a Españita Necesitamos un portero español Sobre todo Un portero español De buen nivel No voy a mandar más Porque si no Después se llena muy rápido El filial Y no es plan Vale Pues avanzamos Pues avanzamos Adelante Ah no no Espérate Espérate Antes de ir para adelante Ni para atrás Ni nada Por cierto Mira Bien Bien Ofreza de cesión Por Diego Cruz Que acabo de subir del filial Bien Muy bien Quienes han acabado arriba En la primera vuelta Esto es lo que quería yo mirar Vale Aquí vemos nuestros datos Son tres empates Los tres en simulación rápida Qué casualidad Y Acaban En puestos europeos El Barça El Atlético de Madrid Y el Valencia En Champions Barça Atlético ya estaba En Champions En esta temporada Valencia no estaba Ni siquiera compitiendo En Europa Así que lo sumamos En Europa League Estarían Real Sociedad Y Mallorca La Real Está compitiendo Ahora mismo La Champions En Mallorca Nada Y por último En séptima posición Tendríamos al Levante Que justamente es el equipo Que está jugando La Conference League Así que Valencia y Mallorca Son los equipos Que se nos suman Que ya lo habíamos visto En el episodio anterior Que se nos iban a sumar Casi seguro Para la segunda vuelta Y precisamente El primer partido De la segunda vuelta Contra Mallorca Casualidades Que nos da la vida Y encima Hay una oferta Ahora por Raúl Bastos de 46 millones De euros Pues esto hay que negociarlo Pues esto hay que negociarlo Porque Porque está muy cerca De los 50 Y hombre Yo creo que por 50 Es que aquí No hay ningún tipo De duda Yo por lo menos No tengo ningún tipo De duda De que si viene en 50 Raúl Muchas gracias Adiós Raúl Si viene en 50 Muchas gracias Gracias a Dios Y viene en 50 Chicos Almería Dispuesto a pagar 50 millones de euros Por Raúl Bastos Rillen de Pepe Pero que no ha tenido No ha tenido Una gran progresión Entiendo que el hecho De ser cuarto central De no tener tantos minutos Pues le han perjudicado Y aquí está Joder Que se ha ido ya Que se ha ido ya Que no me ha dado tiempo Aquí de ver nada Pues ya está Pues Joder Que rápido ha sido todo Raúl Bastos Chicos Por 50 millones de euros 50 millones de euros ¿Cuánto nos costó a nosotros? A ver Un segundo ¿Cuánto nos costó? ¿Cuánto nos costó a nosotros? R. Bastos Que por cierto Ya solo habrá un Bastos Vale Nos costó a nosotros 17 y medio Y se va Varias temporadas después Lo fichamos en la tercera Se va en la séptima Por 50 millones Es una buena venta Y que le vaya muy bien Que le vaya muy bien Tío No puedo deciros otra cosa Ha rechazado La cesión Al Wimbledon Bueno no Ha rechazado Al Wimbledon Que pusiésemos Una cesión corta Sin opción de compra Y ahora lo quiere comprar El Intrack lo quiere comprar Pero yo a este jugador Lo tengo cedible Mira está cedible Pero si vienen a pagarme bien Mira 1.250 Si me vienes a pagar 1.250 Te lo vendo Te lo vendo Es un buen precio Para lo que es ahora el jugador Y total Después va a estar Que si con pérdidas de potencial Que si no sé qué Que si no sé cuánto Uff Si conseguimos sacarlo Casi que será Una buena operación Vale a ver Y ahora que hacemos Porque claro Si hemos vendido a Raúl Bastos Necesitaremos a alguien Este se lo digo con Lino Planas ¿Lino Planas tiene el nivel Para estar cubriéndome Aquí esta posición? Yo creo que estamos tirando Ya de mucho parche Yo creo que ha llegado Un punto en el que Estamos tirando de mucho parche Pero es verdad que Rivera Puede jugar central perfectamente De hecho Rivera va a ser El tercer central Rivera va a ser El tercer central de la plantilla Ya lo venía siendo Pero ya oficial Completamente Y Lino Planas Bueno pues Cubre un poquito ese lateral ¿Lo vamos a dejar así? Si Ya si acaso en verano Ya si acaso en verano Miraremos algo Pero yo creo que lo vamos a dejar así De hecho por aquí Debería haber algún central Que digas Uy Uy es interesante De hecho creo que el Riyan de Ramos Estaba por aquí O algo de eso Quiere sonar que el Riyan de Ramos Estaba por aquí Por alguna parte Rai Gómez Fran Montero No sé quién es No recuerdo quién es Raúl Álvarez Puede que sea este Me quiere sonar que era este Raúl Álvarez Me quiere sonar que es este De todas formas de lo que digo No voy a fichar a nadie Vamos a tirar con lo que tenemos Yo no creo que haya Que fichar a nadie Raúl Bastos Que habrá jugado 10 partidos En la primera vuelta En la primera parte De la temporada No va a ser No va a ser No es algo relevante Era el cuarto central Por detrás de Casemiro Y lo podemos cubrir Entre Rivera El propio Casemiro Y alguno más Que a Madinga Lo metemos de central A algún partido Ya está Lo tenemos cubierto Chicos Lo tenemos cubierto En verano Pues en verano a lo mejor Si hacemos una plantilla Un poquito más equilibrada Intentamos fichar a alguien Para cubrir esa posición Bien Partido contra el Mallorca Por aquí Durán ¿Qué pasa? Asil Durán Cambio de posición Venga Venga Cambio de posición Entrenar rendimiento defensivo Y nosotros Al primer partido De la segunda vuelta Es contra el Real Club Deportivo Mallorca Y justo después De esto Es la Supercopa ¿Verdad? Veamos el calendario Justo después de esto Es la Supercopa Hemos rotado antes Podríamos rotar ahora También un poco Podríamos rotar ahora También un poco Por ejemplo Podría jugar Cárdenas Vamos a darle confianza A Cárdenas No Al final se va a quedar En la plantilla Vamos a darle confianza Y yo creo que Tengo que dar confianza A muchos más Porque antes Hemos rotado bastantes Como mucho Pone a Casemiro Por Militao A Casemiro Por Militao Cárdenas arriba Y chicos En simulación visual Nos vamos a enfrentar Al Mallorca A ver que tal Cárdenas en la simulación visual Puede estar interesante Ver al chaval Pues venga Vamos al lío Mallorca Real Madrid Chicos Vamos A por la victoria Uy Al palo Tío Federico Sigue la jugada La ha recuperado Holland El centro Para Kylian Gol Vámonos Buena jugada Aquí rápida Que termina Holland Vámonos Esa balón Para Federico No para de marcar Bueno Mallorca Seguimos siendo Infinitamente superiores Caerán otros 3 En la segunda parte Pues si caen otros 3 Pues bien Que no Pues el 0-3 Ya es un magnífico resultado Bueno 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 Vamos a ver Musso Que le ha parado una Holland Le ha parado una Mbappé Al tercer tiro Hemos marcado Y ha sido Valverde Bueno Después otra vez 2-3 Rebotes No lo se Ha tirado Roques La ha salvado Hendricks Ha marcado el quinto Balón de Hendricks Para Roques La ha cruzado Se le ha ido fuera Era el sexto Era el tercero De la segunda parte Como ya había dicho al descanso El Roque la ha tirado fuera Y ojo Ay No nos va a dejar una más Pues esa no era mala Porque entraba Mbappé 18 tiros Nueva oportunidad de ese gol Nada Hemos arrasado al Mallorca Bueno Lo han intentado Podemos decir que En el Mallorca Lo han intentado Lo han intentado Nos llevamos el manager del año Me alegro Me alegro Muchas gracias Y por aquí Números lleva al verde 12 goles y 8 asistencias En 17 partidos Qué escándalo Es el máximo asistente de la liga Y además Yo no sé cuántos goles llevará 11 o 12 goles lleva ya Qué barbaridad No joder Si acabamos de ver Si acabamos de ver Que lleva 12 No lo que quería decir era No sabemos en qué posición Está en el ranking de pichichis Pero es el máximo asistente No sé por qué He empezado a hablar de los goles No no Goles acabamos de ver Que tiene 12 Lo que no sé es En qué escala Está ahora mismo en la liga El Leipzig quiere fichar a Vinicius A ver Yo no voy a vender a Vinicius Esto no Esto no entra a debate Vale Raúl Bastos sí Raúl Bastos sí Puede salir Roques puede salir Vinicius no Vinicius no Seamos serios Vamos a ver a los goleadores Tío Que me apetece ahora verlo Pues es el máximo goleador También de la liga Ala venga Este tío está Haciendo una temporada Vamos De locura Está siendo la mejor temporada De Valverde 8 asistencias Y 12 goles Es el máximo asistente Y es el máximo goleador Compartido Con dos jugadores Que llevan más partidos que él Que son Masufati Y Gianacho Cuidado Cuidado Porque son unos datos Son unos datos tremendos El sangetín no paga Por Eden Rockes Bueno Había pedido una cantidad alta Sí Había pedido yo una cantidad alta Pero tampoco tenía ninguna necesidad Yo de venderlo La verdad Nos podemos quedar bien Así como Como estamos Hombre Ya si sale Rockes Ya si sale Rockes Igual se habría que ir a por algo Igual se habría que ir al mercado A fichar algo Y por cierto En este caso Hablar de Oye Habría que ir al mercado A fichar algo Bueno También podríamos recuperar Algo de lo que tenemos Por ahí perdido Empezando por el propio Moreira Podría volver el propio Moreira Para ocupar esa Esa posición Tenemos muchos cedidos Tío No Pero se están desarrollando bien La mayoría Se están desarrollando muy bien La mayoría Ya iré moviendo Ya iré moviendo Estos jugadores Próximamente Lo que sí sabemos Es cuántos jugadores Quedan todavía por salir Traspasados Cedidos Todavía quedan bastantes Todavía quedan bastantes Pero lo que tenemos ahora En plantilla Que es interesante Solo los que he subido Ahora del filial El resto Todos están freíbles Vale Interesante es Solo lo que Lo que hemos subido Es decir Solo los Miquel Álvarez Ayala y Diego Cruz Teniendo en cuenta Que estos dos son porteros No van a jugar Miquel Álvarez Vamos a darle una importancia Superior ¿No? Vamos a darle mayor importancia A este jugador ¿No? Oye Al final es el único Que tiene buen potencial De todo ¿No? Así que vamos a darle La importancia que merece Este jugador Ahora mismo sería algo así ¿No? Los suplentes serían algo así Moraes y Álvarez Interesan La trae izquierdo suplente Y atacante suplente Dejémoslo ahí Y después tenemos a Cárdenas Y a Planas Que bueno Cárdenas es un poquito mejor Planas es el Defensor El defensor extra Digamos Y así estaría el tema Así estaría el tema Miraremos también chicos El tema de la inscripción Y tal Yo creo que A ver No va a haber ningún problema Para inscribir a los jugadores Pero bueno Veremos cuáles son los que entran Dentro de los 25 Y eso lo veremos en el siguiente episodio Quizás este ha quedado corto Quizás no hemos visto muchos partidos Pero Bueno Hemos jugado contra el Atleticlo Le hemos metido 5 al Mallorca Hemos entrado en mercado Hemos vendido a Raúl Bastos Es una venta Inesperada ¿No? Porque al final las ventas Tío Si yo no recibo oferta Por este jugador Pues no lo habría vendido en este mercado Es así de simple Se ha ido al Almería Y Poco más tengo que Tengo que deciros Este episodio acaba aquí Espero que os haya gustado Si es así Pues dejar un like Y nos vemos Próximamente Con más nuevo carrera de Madrid Tío Sería que nunca acaba O sí Algún día acabará Pero queda Queda todavía unas cuantas temporadas Para que llegue eso Chicos Adiós Tío Tío